Hola a todos. En agosto fuimos testigos de los buenos resultados que se obtienen al aplicar día tras día nuestros valores de cuidado, confianza, unidad y excelencia. Se demostró que trabajando en equipo podemos ser más y podemos adquirir y obtener muy buenos resultados en nuestras operaciones. A continuación les hablaré de los resultados de seguridad, producción y costos que se tienen en cuenta para calcular el bono de productividad. En seguridad tuvimos un muy buen desempeño en relación a las observaciones ECO 24-7 y superamos lo obtenido en el mes de julio para alcanzar la meta y cumplir con 401 observaciones. En agosto tuvimos cero accidentes con potencial fatalidad. El TRIF, que es el número de accidentes por millón de horas de exposición, estuvo dentro de la meta. Sin embargo, quiero llamar la atención porque llevamos dos eventos registrables en lo que va corrido del año, como también cinco eventos con liberación de energía. Es importante que revisemos nuestros procedimientos, nuestras competencias, lugares de trabajo y herramientas para elaborar de forma segura y así regresar sanos y salvos a casa. Durante el mes de agosto la producción tuvo un muy buen desempeño. Estuvimos 9% por encima de nuestra meta. Cabe resaltar las 11 coladas que obtuvimos durante cuatro días consecutivos, que no son fruto del azar, sino como ya lo mencioné, del trabajo coordinado entre las diferentes áreas. En costos, obtuvimos un costo C1 por debajo del presupuesto, en parte debido a la estabilidad que hemos obtenido en la planta. También contribuyó a esto que la parada que estaba presupuestada para el mes de agosto se hizo durante el mes de julio. Es el segundo mes consecutivo en que nuestros costos están por debajo del presupuesto. En agosto logramos obtener una utilidad antes de impuesto positiva. También es de destacar que nuestra caja fue positiva para este mes. Cabe resaltar el desempeño positivo de la planta para el logro de estos resultados, como también las eficiencias obtenidas en los consumos de energía y gas. Hay otra noticia favorable a nuestra operación. En los últimos dos meses el precio del níquel se ha incrementado en alrededor del 20%. Para el mes de agosto, el precio promedio estuvo alrededor de 10.800 dólares la tonelada, a pesar de lo que los inventarios a nivel mundial siguen aumentando. Nosotros sabemos que el precio es una variable que no podemos controlar, por lo que es importante que nos concentremos en controlar nuestros costos, nuestra producción y en mantener una planta estable. Felicitaciones a todos. Los invito a que continuemos trabajando para obtener y entregar buenos resultados, sin olvidarnos de que debemos cuidarnos unos a otros.